Por dar vueltas sin luz verde, un conductor causó un accidente en la zona centro que dejó a una mujer con lesiones. Cerca de las 18 horas, al Sistema 911 se realizó un reporte en el que testigos pedían el apoyo de las autoridades hasta el cruce del Boulevard Francisco Cos y la calle Matamoros para atender un accidente. Según los oficiales, el conductor de un Chevy, al circular por Cos rumbo al poniente, detuvo su marcha en el mencionado cruce para incorporarse a Mariano Matamoros rumbo al sur, pero al confundirse en el semáforo, le quitó la vía preferencial al conductor de una camioneta Ram que iba en compañía de una mujer rumbo al oriente. Luego de lo ocurrido, la mujer sufrió diversos golpes que movilizaron a los paramédicos de Cruz Roja para valorarla, pero al no ser de gravedad, no requirió ser llevada a un hospital y esperó un pase médico para atenderse por sus propios medios. La policía de tránsito abanderó el lugar mientras detenían al conductor responsable y con el apoyo de una grúa, liberaron la vialidad para poder deslindar las responsabilidades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.